Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien ¿Qué llevas puesto hoy? Hoy hay mucho viento ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Gapas de sol? ¿Shorts? Hace frío afuera ¡Ajá! Quiero usar un suéter y pantalones ¡Oh! ¡Genial! ¿Qué llevas puesto? Hoy que llevas puesto Yo uso un suéter Yo uso un suéter ¿Qué llevas puesto? Hoy que llevas puesto Yo uso pantalones Yo uso pantalones Es un día de sol ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Mitones? ¿Un abrigo? Creo que hoy hará calor ¡Ajá! Quiero usar una gorra y camiseta ¡Buen trabajo! ¿Qué llevas puesto? Hoy que llevas puesto Yo uso una gorra ¡Yo uso una gorra! ¿Qué llevas puesto? ¿Qué llevas puesto? Yo uso una camiseta ¡Yo uso una camiseta! Hoy es un día de lluvia ¿Qué quieres ponerte hoy? Hoy tal vez te mojes ¡Ajá! Quiero usar un impermeable y bondaz ¡Genial! ¿Qué llevas puesto? Hoy que llevas puesto Yo uso un impermeable ¡Yo uso un impermeable! ¿Qué llevas puesto? Hoy que llevas puesto Yo uso botas ¡Yo uso botas! Hoy está nevando ¿Qué quieren ponerse hoy? ¿Está nevando? ¡Ajá! Quiero usar... ¡Una bufanda! ¡Una chaqueta! Y mitones y orejeras ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¿Qué llevas puesto? Hoy que llevas puesto Yo uso una bufanda ¡Yo uso una chaqueta! ¿Qué llevas puesto? Hoy que llevas puesto Yo uso mitones Yo uso orejeras Así es como nos vestimos Bebé fin, es hora de vestirte Así nos ponemos la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero Por el gran agujero La playera La playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts Los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts Los shorts Los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines Los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines Los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero El sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir A elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos Los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos Los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos Nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol Gafas de sol A proteger los ojos Ya estamos todos vestidos Esto es muy divertido ¡Sí! Yo puedo hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo Yo, 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 solito Yo puedo hacerlo solo Yo, yo, solito Toma la cuchara Alza la comida Mastica la comida Puedo comer solito Yo, solito La, 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 la Tú puedes hacerlo solito ¡Sí, yo, solito! ¡Yo puedo hacerlo solito! ¡ança la botella! Inclina la botella Baja la botella Puedo servir agua solito Yo solito La 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 Yo puedo hacerlo solito La 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 Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solo Yo puedo hacerlo solo Yo puedo hacerlo solito Busca mis zapatos Desliza mis deditos dentro Tira el velcro y ajusta Puedo ponerme yo solito Yo solito La 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 Yo puedo hacerlo solito La 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 Tú puedes hacerlo solito Yo puedo hacerlo solito Mete la varita adentro Respira bien profundo Sopla suavecito Puedo hacer burbujas yo solito No puede ser No puedo hacerlo solito La 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 Tú puedes hacerlo solito Intenta Intenta La 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 Yo puedo hacerlo solito Si Yo puedo hacerlo solo So 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 solito Yo puedo hacerlo solo So 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 solito Vete lluvia Está nublado hoy Quiero salir a jugar Pero va a llover Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Vete, fantasmita Vete, fantasmita Vete, fantasmita ¡Vete ya! Vamos a divertirnos Ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete, dinosaurio Vete, dinosaurio ¡Vete, dinosaurio! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ya, ya, vete ya! ¡Hoy es el día de la diversión! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya! ¡Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya! ¡Qué divertido! ¡Jugar adentro es divertido! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Qué divertido! ¿Cómo está el tiempo? ¡Aprendamos sobre el clima! ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está ventoso? ¿Está nevado? ¿Está soleado? Hoy está soleado, hoy está soleado, a jugar en el jardín en un día soleado. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está ventoso? ¿Está nevado? Hoy está lluvioso, hoy está lluvioso, a saltar en los charcos en un día lluvioso. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Cómo está el tiempo hoy? ¿Está soleado? ¿Está lluvioso? ¿Está ventoso? ¿Está nevado? Hoy está ventoso, hoy está ventoso, hoy está ventoso a navegar. ¡Soy un pirata valiente! ¡En un día ventoso! Hoy está nevado, hoy está nevado, hoy está nevado. Hagamos un muñeco de nieve, en un día nevado. Hoy aprendimos sobre el tiempo, hoy aprendimos sobre el tiempo. Soleado, lluvioso, ventoso, nevado. ¡Aprendimos sobre el tiempo! ¡Sí! Mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Tomar con él la siesta es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Correr con él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Te quiero mi mascota, mi amigo, mi adorable gato Boo Soy tan feliz, soy tan feliz cuando estoy con Boo Conozcan a mi amigo, mi adorable gato Boo Comer junto a él es tan genial La, 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 eres especial, tan especial para mí Te quiero mi mascota, mi amigo La, 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 la ¡Patrulla! ¡No olviden ajustar sus cinturones de seguridad! ¡Ok! ¡Bien! ¡Ahora pueden ir! ¡Yo y yo y ho! ¡Yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho! ¡Yo y yo y hey! Ío, ío, lista patrulla Nos ayuda si necesitamos Tú ve hacia ese lado ¡Ok! ¡Quédate en tu carril! Ío, ío, super lista ¡Patrulla! ¡Yo y yo y ho! ¡Yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho! ¡Yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho! ¡Yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho! ¡Yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho! ¡Yo y yo y hey! ¡Patrulla! ¡Sigamos jugando! ¡Sí! Pero tengo hambre. Bueno, comamos galletas. ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? ¡Oh, no! ¡Alguien las tomó! Debemos saber quién robó nuestras galletas. ¿Ah? ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Io, io! ¡Lista patrulla! ¡Nos ayuda si necesitamos! ¡Oh, allí están! ¡Encontré las galletas! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Súper lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡La patrulla es genial! ¡Fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy tiburón bebé! ¡Dururú, durú, durú! ¡Bienvenido a la fiesta dulce para ti, tiburón bebé! ¡Feliz Halloween! ¡Tiburón bebé, durú, durú! ¡Tiburón bebé, durú, durú! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un unicornio! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Bienvenida a la fiesta! ¡Yetas para ti! ¡Unicornio! ¡Feliz Halloween! ¡Rojo, naranja, amarillo! ¡Brilla! ¡Verde, azul, morado! ¡Truco, trato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un pirata! ¡A la vista! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Chocolates para ti! ¡Pirata, pirata! ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡A la vista! ¡A hoy! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, toc! ¡Truco, trato! ¿Quién eres tú? ¡Soy un T-Rex! ¡Roar! ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Yetas para ti! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Feliz Halloween! ¡Truco trato! Toc, toc, truco trato ¿Quién eres tú? Soy una bruja Bienvenida a la fiesta, gusanitos para ti ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡Truco trato! ¡La, la, 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 la ¡Feliz Halloween! Seguridad en el autobús Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantente en un lugar seguro, atención al subir Prometamos no olvidar Mantente en un lugar seguro, atención al subir Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar No debes levantarte hasta que el bus se detenga Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Mantente en tus manos y la cabeza dentro del autobús Prometamos no olvidar Prometamos no olvidar Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados Prometamos no olvidar ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Soy un pirata! ¡Brody! ¡Entra con nosotras! ¡No! No tengas miedo, Brody ¡No puedo! ¡Me da miedo el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien, Brody Mira esto Había una vez Un niño Que le temía al agua ¿Como yo? ¡Ja, ja, ja! Sí Justo como tú, Brody Pero Logró superar su miedo Y al final Se convirtió En un gran pirata ¡Guau! Yo también quiero ser un valiente pirata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Al alta mar voy yo, en mi gran barco pirata, ¡soy pirata! ¡Pirata! Golpean fuerte las olas, pero yo puedo mantener el barco a flote, ¡soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo, ¡ninguna ola puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Soy pirata! ¡Pirata! Cantemos esta canción y todos canten conmigo, ¡nadie puede detenerme! ¡Tres, dos, uno! ¡Pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Soy pirata! ¡Pirata! ¡Pirata! La 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 la, la la la, la 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 Haz clic para suscribirte